¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos, su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención, bandera verde, bienvenidos a Racing Team Pues bien amigos, en esta ocasión vamos a estar platicando de tres temas muy interesantes ¿Qué va a pasar con el Istanbul Park, con la carrera de Turquía? Porque parece ser que no vamos a tener carrera en Turquía tampoco Estaremos platicando lo que podría suceder, qué carreras pueden entrar o incluso si nos podemos quedar con una carrera menos en el calendario Para que se quede a ver todo el video, como también Mercedes, así es, la escudería alemana descubre cuál es, ojo, cuál es la debilidad de Red Bull en esta temporada Ah, ¿verdad? ¿No que un gran auto, el Super RB16B? Pues bueno, la gente de Mercedes encuentra cuál es la debilidad del auto de Red Bull Como también Ross Brown nos platica que próximamente una nueva escudería estará tocando el Top 2 dentro de la Fórmula 1 ¿A quién se refiere es este Ross Brown? Para que se quede, se quede porque se va a poner muy bueno el video Pues bien, empezamos con la carrera de Turquía Recordarán que cuando se canceló el Gran Primo de Canadá, obviamente toda la gente pedíamos que fuera a Turquía Porque nos gustaba mucho, o la mayoría de la gente, porque nos gusta mucho el Istanbul Park Pero también en su momento, incluso en la parte de aquí de arriba, les voy a dejar ese video Lo platicábamos y decíamos que si en verdad Turquía era la mejor opción para ir a desarrollar la carrera Ojo, en lo deportivo eso parecía que es la mejor opción El circuito muy bueno, las carreras nos representan una gran emoción Pero en cuestión de lo que ya sabemos del bicho este desgraciado ¿Era la mejor opción? Pues no, en su momento no lo era Ya platicamos en ese video cuáles eran las circunstancias Y debido a que hay unas restricciones ya con Turquía Puesto que está en una lista roja de los vuelos que están restringidos Se cancela o se va a cancelar la carrera en unos momentos más Esto en información de Noemí de Miguel Se va a dar por un hecho que no se va a desarrollar la carrera de Turquía Esto es una pena, en verdad, la carrera estaba para desarrollarse del 11 al 13 de junio Ya sabemos que había quedado en el lugar de Canadá del Gilles Villeneuve La idea es que hasta ahorita no hay quien entre al quite No hay quien entre o de manera oficial Hasta ahorita solamente tendríamos 22 carreras en la máxima categoría En este calendario oficial Pero se dice que Austria ya levantó la mano Y ellos quieren desarrollar la carrera Ellos están esperando la autorización de la FON para poder desarrollar esta competencia Y déjenme en los comentarios que le parece todo esto Porque las restricciones de los vuelos están muy importantes O están muy fuertes en Europa en esta situación Por lo que comentamos que Turquía está en una lista negra Inglaterra lo tiene en esa lista de no recibir vuelos que vienen de Turquía Y cuál es la situación en esto Que prácticamente todos los equipos, en la mayoría de todos los equipos Tienen su sede en Inglaterra Entonces pues esto está muy muy complicado Se decía también, o no está descabellada la posibilidad De que también Silverstone pueda desarrollar la competencia Pero hasta el momento, hasta el momento Los que han levantado la mano son la gente de Austria Ya solamente esperan el visto bueno de la FON para poderla realizar Pero hasta este preciso momento No hay una versión oficial de quién va a sustituir a Turquía Y hasta el momento solamente tendríamos 22 carreras en el calendario Así está señores, entonces en unos momentos más En unos días más, horas, minutos, segundos O cuando usted esté viendo este video ya Se dio oficial de que Turquía queda fuera del calendario oficial De la máxima categoría Una pena, una pena en verdad Porque el Istanbul Park es un circuito Como ya lo comentaba hace unos momentos Nos regala muy buenas carreras Nos regala emoción Recordamos la carrera del año pasado El primer podium de Sergio Pérez Sebastián Vettel Su podium con Ferrari Ese carrerón de Lewis Hamilton Que venía séptimo, octavo Venía perdido hasta que pisó al acelerador Y quedó en primera posición Esa pole position de Lancaster Nos regaló muchas emociones Este circuito que desgraciadamente Por esta situación que ya todos conocemos No puede estar tampoco Vamos a ver A mí me parece buena opción que sea Austria No sé ustedes, díganme Déjenme en los comentarios A mí me parece una muy buena alternativa Y si uno es Austria Repito, yo creo que sí se va a correr calendario completo Pero está entre Austria Que levantó la mano Y Silverson Yo también pienso que Silverson Puede estar desarrollando la carrera Así es que Vamos a ver Vamos a ver qué pasa en un futuro Y con esto nos vamos al siguiente tema señores Porque Siempre cuando Cuando empezó la temporada Todos comentábamos que el RB16B Es un gran monoplaza Y lo es Ojo, lo es Es un gran carro Pero La gente de Mercedes Su principal contrincante Por la carrera En el título de constructores Encontró la debilidad del monoplaza Así es señores Mercedes Con esta Ya lo saben Que de repente Cuando hablan los de Mercedes Es para aventar la bola a otros lados Pero ahora dijeron Señores Ya encontramos Cuál es la debilidad del RB16B Y miren ustedes Andrew Shalvin Que es el ingeniero en pista De Mercedes Él cree Que La gran degradación De los neumáticos traseros Es la gran desventaja De Red Bull En carrera Todo lo que degrada Todo lo que degrada Los neumáticos El RB16B En la parte trasera Es la gran desventaja Y esto se ha visto En tener que modificar Las estrategias En tener que detener Antes a Max Verstappen Ya sabemos que Sergio Pérez Tiene muy buena gestión De neumáticos Pero a Max Verstappen Por lo regular Chequen ustedes Las carreras Las han detenido antes Entonces Ahí viene la situación Y la gran problemática Del RB16B Todo lo que desgasta Los neumáticos En la parte trasera A palabras de Andrew Sigue comentando Red Bull Parece un poco más duro Con los neumáticos Traseros Durante un stint Mientras que nosotros Usamos ambos ejes Bastante bien Veremos Ojo Veremos Si es una característica Del coche O simplemente Es cosa del setup Eso es lo que comenta Un ingeniero en pista De Mercedes Que ya encontraron La debilidad Del RB16B Que en esto Ya tendría que estar Trabajando A Adrian Newe Que sabemos Que es el máster De los monoplazas En la Fórmula 1 Pero si Tiene sentido Veamos en las imágenes En esta última carrera Como Estaban muy Muy gastadas Las llantas De Max Verstappen En el tren trasero La verdad Era muy Muy preocupante Ojo También estaban Muy desgastadas Las de Lewis Hamilton Pero las de Max Se veían más Gastadas Esto implica A que tengan Que parar Antes a Max Verstappen En los pits Y esto ya Varía Varía la estrategia Entonces Ahí nos está diciendo La gente de Mercedes Que onda A ver Red Bull El Super RB16B Pues tiene Tiene sus detallitos Y aquí se los vamos A decir Ya es cuestión de ustedes Si lo trabajan O no lo trabajan Pero obvio Que también ya la gente De Red Bull Sabe cuál es la problemática Del monoplaza Y le van a tratar O de dar la vuelta A la situación Pero ahí está Ahí está la gente De Mercedes Déjenme en los comentarios ¿Qué opina? Y vámonos ahora Porque también lo comentaba Al inicio del video Ross Brown Él está O en sus En sus palabras Dice que hay un equipo Que próximamente Va a estar tocando El top 2 Dentro de la máxima Categoria ¿Y quién creen Que es? Así es Ferrari A palabras de Ross Brown Ferrari ya está A nada A nada De meterse en la lucha Por los dos mejores Por el segundo mejor Equipo De la máxima Categoría A Ferrari No le llevará Mucho tiempo En tocar la puerta Del top 2 Dice Ross Brown El equipo Está operando A un nivel muy alto Y tienen un paquete Que ha demostrado Que es rápido En una variedad De circuitos Esto es lo que Comenta Ross Brown Y la verdad Ojo con esto Tienen dos pilotos Espectaculares Como Charles Leclerc Como Carlos Sainz Es cierto Ferrari viene 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 Ya en los ritmos De carrera Nos sorprende Porque muestran Un ritmo Bastante sólido En la clasificación A una vuelta También se ve Con mucha velocidad El Ferrari Y la verdad Eso hace bien A la Fórmula 1 Hace bien Que se pueda Meter Ferrari A la lucha Es uno de los históricos El equipo más grande De la máxima categoría Y la verdad Hace bien Que Ferrari Este peleando Como hace bien Que McLaren También se sume A esa lucha Tener a Red Bull Tener a Mercedes Que llegue en su momento Williams también Uno de los grandes De la Fórmula 1 También la escudería Bueno La que antes Era de Frank Williams Pero vaya Queremos tener más escuderías Arriba Peleando Peleando Y Ferrari Bien lo comentábamos Ferrari por la plata Que tiene Por el material humano Que tiene Es capaz de revertir La situación De un día para otro La verdad La gente de Maranello Es gente que está trabajando Está trabajando muy muy bien Y los pilotos que tienen La verdad Son fantásticos Leclerc y Carlos Sainz Mateo Binotto Nos había dicho Que el motor Venía ya rejuvenecido Venía con mucha potencia Y lo están Lo están demostrando Y no solamente es el motor El motor Como dice Brown Tiene Se muestra bien Ferrari en todos los circuitos En los de máxima velocidad En los de En los sinuosos En los lentos Bueno Todo eso Lo dice Ross Brown Y la verdad Coincido con él Que Ferrari Tarde que temprano Va a llegar a pelear Otra vez Por la punta De la máxima categoría Ojalá que les haya gustado El video No se les olvide El suscribirse Muy importante Campanita de notificación Eso nos ayuda mucho Porque cuando yo subo un video Y usted no tiene la campanita Activada Pues el video se va de largo Y aunque esté suscrito No lo va a ver Dele de la campanita No, no cuesta nada No nos cuesta mucho tiempo Nomás activarla Para que esté al pendiente De los videos De Racing Team Sale No se les olviden En la descripción del video Todas nuestras redes sociales El fantasy ¿Cómo le fue en el fantasy? A ver Platíqueme Spotify El podcast Todo, todo Tenemos En la descripción Del video Sale Su servidor amigo Ricardo Ponce Les agradece El favor de su atención Y con esto Llegamos A la bandera de cuadros Esto fue Racing Team Hasta la próxima ¡Suscríbete!